El día de ayer tuve la oportunidad de poder asistir y presenciar la película de Ant-Man and the Wasp Esta película que realmente está muy buena, está entretenida, tiene buena comedia dentro de esta producción cinematográfica Tiene muy buenas relaciones a los sucesos que van a suscitarse después de esta película Y también tiene dos villanos que comparten esta película para combatir contra Industria Spin También pues algo nostálgico que nos hacen muchas referencias hacia aventuras provenientes del cómic Pero en esta ocasión no vamos a hablar solamente de referencias y de curiosidades y de que me pareció la película Vamos a hablar sobre algunas preguntas que dejó la película de Ant-Man and the Wasp sin responder Yo soy Wiltur, ajusta tus superpoderes y acompáñame en el siguiente video La primera incógnita que nos deja la película es porque Scott Line está en un arresto domiciliario En la película de Avengers Infinity War el equipo del Capitán América se encuentra prófugo de la justicia Pero Scott Line se encuentra en prisión domiciliaria por dos años Lo cual tiene un poco de lógica por el simple hecho de que Scott Line prefiere estar con su hija En vez de estar liberando batallas junto a los Vengadores y a los Ex Vengadores Es por ello que en esta película no nos explica como el gobierno y Scott Line llegaron a un acuerdo ¿Acaso Scott Line se entregó después de que Steve Rogers lo liberó de prisión? Otra cosa que me surgió en toda la película ¿Cómo es que la policía no vigilaba mejor a Scott Line en su propia casa? Sí, en cierta parte Scott tenía un sensor de alta tecnología atado a su pie Con ese artilugio era más que imposible que Scott pudiera salir de su casa Sin embargo, para Hope Van Dyne fue demasiado fácil trabajar con ese artefacto Y colocárselo a una hormiga gigante Sin embargo, ¿por qué Scott al ser un criminal de guerra no tiene cámaras de vigilancia en su casa? E inclusive no conservan un perímetro con policías que resguarden el perímetro de su propia casa Es así que no sabemos qué acuerdo tenía Scott con el propio gobierno Pero sí sabemos de que era demasiado fácil tanto entrar como salir de la casa de Scott Line Otra cosa que me pareció muy curiosa en la película fue la conexión que tiene Scott con Janet Van Dyne ¿Cómo es que tenían tanta comunicación mientras ella se encontraba en un universo tan microscópico? Es por ello que en esta película no nos comunican, no nos explican Cómo fue la conexión entre estos dos personajes Que cabe comentarles, esta conexión se llevó a cabo por dos años Scott Line tuvo un dolor de cabeza muy frecuente dentro de esta película Y fue el nuevo traje que le entregó Hank Pym a Scott Line Esto sucedió debido a que Scott se robó el traje de Ant-Man para utilizarlo en la película de Civil War Pero es por ello que supuestamente ya no lo conserva Es ahí donde Hank Pym le presta un traje a Scott Line de Ant-Man Pero este traje presenta fallas ¿Cómo es posible que Hank Pym tuviera tanto tiempo para arreglar, por ejemplo, esos autos que conservaba en un empaque de Hot Wheels? ¿Cómo es posible que mejorara su tecnología para reducir inclusive un edificio? Es más, ¿cómo es posible que tuviera tanto tiempo para poder mejorar el traje de su propia hija? Pero haciendo un prototipo que a cualquier momento de la película saliera con un error del mecanismo de tecnología que conserva ese traje Sabemos que Janet estuvo encerrada por más de 30 años dentro del mundo cuántico y no podía salir Pero en base a eso, ¿qué ocurrió con ella dentro de esos 30 años? Pero la pregunta que surge en esta sección es ¿Cómo es que obtiene poderes para poder curar a Ghost? No curarla al 100% pero sí darle una tranquilidad Porque vemos en escena créditos que van a reducir a Ant-Man al mundo cuántico para poder obtener esas partículas de sanación Y sí, lo que no nos explica es cómo es que desarrolló esas habilidades para poder curar a Ghost Y la última pregunta que queda flotando en el aire es ¿Qué hacía el equipo de Pym mientras sucedían los eventos de Avengers Infinity War? De hecho, ¿por qué no se enteraron de los hijos de Thanos que estaban atacando el Sanctum Sanctorum en Nueva York? Imagino que eso era algo mundial Porque también si recordamos en la escena en donde Scott se encontraba en el muelle Muchas personas empezaron a grabarlo y lo transmitieron en todos los canales de noticias ¿Pero por qué no surgieron noticias o no surgieron exactamente noticias de los eventos que estaban ocurriendo en Nueva York Cuando los hijos de Thanos estaban pisando ese lugar y estaban peleando contra parte de los Vengadores? Hubieran ocupado también esa excusa para que Scott Lang saliera de su arresto domiciliario Y también se dirigiera hacia Nueva York para ayudar a los Vengadores Si te gustó este video regálame un gran batipulgar arriba Apóyame compartiendo este video con tus amigos Suscríbete a mi canal para recibir más noticias y contenido relacionado al cine y al mundo de superhéroes Este fue un video hecho por Wilthor y sin nada más por el momento soy Wilthor ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete a mi canal!